qué tal aquí estamos de nuevo en reparaciones jjk miren pues aquí estamos este haciendo un nuevo vídeo para todos ustedes aquí tenemos otro carro más con fallas multiple fallas este aquí estamos trabajando en el miren aquí es un infiniti un infiniti es un infiniti este a clase clase 35 pues si miren aquí estamos chequeando todo lo que viene siendo pues varias fallas que traía el carro aquí me lo trajeron sin encender este carro no aprendía este lo trajo la grúa no encendía para nada no teníamos combustión combustible combustión en los inyectores me ha costado un poquito contra las fallas pero si las encontramos todas las fallas aquí miren aquí se lo voy a mostrar y les voy a ir explicando poco a poco es un infiniti 2006 con el g35 pues miren pues el proceso que hice en este carro traía múltiples múltiples fallas en los cilindros ok y luego aparte de eso tenía no gasolina no inyectaba gasolina en el en los inyectores ah pues ya ya resolvimos el problema gracias a dios ya encendió estos carros sufren mucho de las bujías aquí les voy a mostrar las bujías cómo quedaron miren aquí están las bujías cómo quedaron miren son las bujías viejas verdad negras quedaron negras de que estaba pasando mucha gasolina ah pues resolvimos el problema el problema lo resolvimos encendió el carro pero nos de nos daba el código p0 300 el código p0 300 verdad este bueno antes de seguir te quiero invitar a que te suscribas a mi canal para que aprendas mecánica junto con nosotros para que puedas arreglar tus propios carros y puedas este resolver tus propios problemas verdad este cada vez que hagas tu trabajo en tus carros pues lo que tienes que primeramente chequear son las bujías que están aquí miren las bujías verdad a ver cuánto 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 de espacio tienen abierto adentro verdad este después de que haces eso yo revisé las las seis bujías miren estaban abiertas un poco no mucho pero si estaban llenas de combustible miren combustión están negras bueno estaban más yo les les di una limpiadita pero eso ya no me sirvieron cambió bujías este el problema que encontré siempre les he dicho en los carros aquí miren en esta manguera aquí abajo lleva la pcb válvula ok esa pcb válvula se tiene que reemplazar siempre siempre en los carros porque esa es una de las cosas que siempre fallan en los autos esta manguera que está aquí donde viene la pcb que corre aquí no era la original le pusieron una manguera por a ver si la tengo por aquí tirada se los voy a enseñar cualquier tipo de manguera le pusieron ahí se la aquí está miren aquí se la voy a mostrar aquí esta es la manguera que le pusieron ellos lo cual miren aquí se hacía el doblez y el carro no respiraba miren aquí tenía que quedar así verdad ensamblaba ahí abajo entonces se doblaba entonces el carro el carro pues no no respiraba no tenía respiración esa fue otra falla verdad que hacía que el carro pues este se ahogara y no tenía respiración otra de las fallas que encontramos por acá este bueno aquí es una de las fallas que encontramos aquí en el regulador de gasolina miren este regulador estaba bien sucio por dentro y no estaba llevando la gasolina la presión de la gasolina correcta los inyectores ok pero eso no resolvió el problema nosotros lo limpiamos porque es parte del del diagnóstico ah revisamos la bomba de gasolina miren esta bomba de gasolina en el infiniti G35 se encuentra aquí abajo del asiento está de este lado del lado pasajero es donde se encuentra la bomba de gasolina del otro lado nomás es un flotador ok trae dos lados pero siempre está en el lado del pasajero se los hago saber para que ustedes este para que ustedes aprendan verdad aquí miren en este los collos estos collos les marqué les hice la prueba estos pasaron la prueba fueron cuatro de ellos aquí está otro cuatro que pasaron la prueba ok fueron cuatro pasaron la prueba los cuatro estos cuatro pasaron la prueba ahí se los mostré y dos collos que por aquí los puse aquí están miren estos no pasaron la prueba si ustedes pueden ver aquí está el daño miren ahí está el daño ahí se lo marqué yo verdad para que ustedes miren donde está la falla este ni siquiera sirve para nada este ya le marqué completamente porque en el otro en este nos puede servir la base de arriba nomás se compra la bota que viene siendo esta de aquí de abajo se compra y se pone de nuevo este me sirve lo de arriba la bota no sirve pero este completamente está dañado este no sirve para nada que son dos que salieron dañados bujías se le cambiaron bujías verdad este se le cambió la pizzi vivado la manguera el regulador de gasolina se lavó el filtro que va dentro del regulador de gasolina se lavó una de estas válvulas estaba fallando miren de la presión de aceite esta que está aquí estaba fallando ya la arreglamos no tenía nada nomás era suciedad solamente verdad ya se compuso ok entonces que fue lo que marcaba marcaba los múltiples fallas en los cilindros ahorita les voy a decir en este tipo de carros en el en el Infiniti G35 año 2006 este lo que fallan son los son las bobinas esas bobinas que ustedes vieron que les mostré no 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 este carro no las marcaba en la computadora entonces nomás decía múltiples fallas entonces si te falla una bobina ese código te va a salir P0300 si te fallan dos bobinas te va a salir el mismo código este carro no marca cilindro 1 cilindro 2 cilindro 3 4 5 y 6 y no te marca 6 está fallando lastimosamente pues no da la lectura el escáner como debe ser entonces pues hicimos eso y todo quedó muy bien ahorita vamos a cambiar los collos el carro ya encendió ya lo prendimos ya arrancó ahorita vamos a resolver ahora el problema de los múltiples fallas en los cilindros y lo que se compuso en este carro recuerden verdad de cambiar su regulador de presión de gasolina verdad como pueden probar si está bueno o está malo automáticamente chequeen la presión saquen el regulador metan la máquina enfrente del regulador prendan el switch chequeen la presión que sale después del regulador no antes del regulador después del regulador verdad y así es como se van a dar cuenta si su regulador sirve o no sirve si tiene muy baja presión es que está tapado el filtro o está roto el regulador por dentro si tiene alta presión es que está roto por dentro y está pasando demasiada presión de gasolina por eso tu carro gasta mucha gasolina este yo decidí cambiarle todas las bujías nuevas y los y comprarle al paquete de de bobinas nuevas y eso va a resolver el problema en este carro del P0300 revise en mangueras de vacío yo ya revisé todas las mangueras de vacío este todas están buenas los empaques de aquí tienen que revisar estos empaques esta parte de aquí esta base lleva unos empaques abajo que no tenga escape de aire el que va en el centro remuevan todo va un empaque abajo y va otros empaques aquí revisen sus inyectores también ya que van a destapar toda esa base revisen sus inyectores cuánto están sprayando y si todos están trabajando verdad eso fue lo que hice antes de de iniciar a cambiar las partes que iba a cambiar fue el diagnóstico primero antes de todo chequeamos los inyectores que tuvieran buen sprayeo que todos estuvieran parejos sprayando parejos y que todos estuvieran funcionando a la normalidad después de que hicimos eso pusimos los inyectores los pusimos para atrás y todo espero que que no se te dificulte hacer este trabajo no es no es fácil fácil pero tienes que remover aquí lo que viene siendo la base del filtro con las pipas ahí las tengo fuera miren esa base la tienen que remover el filtro con toda la base aquella basecita que está allá esa basecita que está ahí hay que removerla también y no tienen que quitar todo todo el todo el la base que está se encuentra toda esa base no la tienen que mover para cambiar sus bujías y sus collos miren por aquí por el lado se puede por el lado los cambias por el lado también por este lado también cambias por el lado ok no necesitas remover nada más que esta manguera este tornillito que está aquí dos tornillos que van aquí y ya puedes tienes acceso ya puedes remover esto para atrás y ya tienes acceso para quitar tus bujías y tus collos así es de que este carro no presentó más fallas problema resuelto de código P0300 Mr. Fire en múltiples cilindros espero que te guste el video comparte los videos en las redes sociales facebook instagram compártelos para que si podamos nosotros este puedes llegar a más de mil suscriptores para poder hacer videos en vivo este trata trate de darle like a suscribirte a nuestro canal y espero que hayas entendido esto recuerda que el diagnóstico de este carro fue regulador de gasolina porque estaba pasando mucha gasolina los inyectores nuevas bujías nuevo nuevo paquete de 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 collos que son bobinas y manguera de pc bag original y la pc bag verdad se le reemplazó lavado de sensor de presión de aceite de donde va la cadena del tiempo del lado del pasajero y se resolvió el problema así es de que espero que te guste el video dale like comparte en facebook en instagram para que nos apoyes así es de que te dejo con este video espero que me hayas entendido todo lo que te explique y cualquier pregunta escríbelo ahí abajo en el video escribe cualquier pregunta que tengas y con mucho gusto cuando tenga tiempo te contesto he ayudado muchas personas así como que me mandan mensajes les doy tips verdad este y también a los que están fuera del país también me han preguntado también me han hecho preguntas para arreglar sus carros y también en mi tiempo libre se las contesto así es de que pues aquí te dejo mira con otro carro más con problemas resueltos miren es este este mero el infiniti g35 así es de que espero que pues te sigas viendo mi canal les mando un saludo a todos los que me han escrito gracias por todo lo que escriben verdad por sus preguntas verdad y si les gusta mi respuesta pues que bueno que les haya ayudado verdad no dudes en preguntarme cualquier pregunta que tengas recuerda que los carros se les tiene que dar mantenimiento siempre para que estén en buenas condiciones y pues la verdad para mi es un gran placer un gran un gran placer ayudarlos a todos ustedes a arreglar sus propios autos así es de que bendiciones a todos recuerden suscribirse no olviden suscribirse apoyen apoyen nuestro canal verdad porque este canal lo hice para la comunidad para que ustedes puedan arreglar sus propios autos así es de que los dejo con este video bendiciones a todos y nos vemos en el siguiente video de parte de JJK Auto Mobile Service aquí estamos de nuevo verdad dándole vida a los carros bendiciones gracias